Oye Juan, con respecto a esas hemorroides que tú me has dicho que tienes en la cola, lo que deberías hacer es en realidad dejar de visitar a ese vecino que tienes enfrente y dedicarte un poco más solamente a filmar, digamos una postura un poco más pasiva como para que no te sientas tan afectado y te puedas sentar correctamente en la silla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!